Sí, evidentemente personas inestrupulosas, incluso están llamando a los ciudadanos aquí de Villa Rosario y es evidente, ha habido múltiples denuncias ya tenemos de los ciudadanos y tanto personas del comercio como habitantes de Villa Rosario en general que están recibiendo llamadas de delincuentes exigiéndoles cantidades de dinero y muchas veces diciéndoles que le depositen a cuentas bancarias determinadas sumas esto la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional en el inicio nos vamos a sacar unos mensajes muy concretos, volantes que lleguen a la comunidad en general y desde aquí pues se llama a la comunidad que no hagan caso a estas llamadas sino todo lo contrario, denuncien, ahí está el 165 del GAULA y el 123 de la Policía Nacional que están presos a estas denuncias cuando los ciudadanos lo necesiten. Doctor Ernesto Sánchez, a veces las personas cuando reciben una llamada de sorpresa muchas veces las señoras que están en la casa haciendo los quehaceres o reciben el hijo o la hija o la muchacha de servicio se atribulan y prácticamente entran en shock lo mejor que hay es denunciar. Obviamente lo mejor que hay es denunciar porque por experiencia propia incluso usted sabe que la semana pasada hicimos un consejo extraordinario de seguridad departamental aquí en el municipio con la presencia de todo el área metropolitana los coroneles del área metropolitana, los coroneles de la policía, mi coronel del ejército la doctora Margarita Silva, la doctora María Eugenia Riascos que es la alcaldesa de Cúcuta la doctora Emperatriz Mice desde luego y demás autoridades como el DAS, el CTI, la Fiscalía estuvimos todos en este consejo de seguridad y se tomaron algunas medidas relativas concretas a atacar este flagelo que nos está atacando, o sea azotando a la comunidad y desde luego para que hacer medidas preventivas sobre todos los asesinatos que están ocurriendo en nuestro municipio, como para nadie es un secreto este es una frontera bastante peligrosa, se ha consternado últimamente con base a mucha gente que se ha llegado y ha posicionado y está a margen de la ley y esto pues obviamente como autoridad estamos en el deber y en la obligación pues obviamente de confrontarlo y de obviamente atacarlo